Hola amigos y amigas, bienvenidos a CatiBron Honduras. Hoy es un video super extra especial porque tengo una invitada muy, muy especial. ¡Mi abuela! Abuela, bienvenida al canal, bienvenida. Cuéntale a las personas que nos están viendo cuántos años tiene usted. Pues tengo 85. Ya casi va a tener 86. Le doy gracias a Dios de tener el privilegio de todavía tener a mi abuela conmigo. Y mi abuela está de visita de Honduras a Boston, pero de Boston vino un par de semanas aquí a Los Ángeles a visitar a su nieta favorita. Abuela, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un tapado de paquita tercera. Cuéntenos un poquito acerca de esta comida, de qué se trata. Denos un poquito de idea para las personas que no saben qué es tapado. Tapado es conseguir la carne de cerdo, ponerla, ¿cómo se llama? Condimentarla. Condimentarla, ponerla a cocinar. Y bueno, después de cocinarla, ya se pone, lo que se va a hacer, que ahorita es con yuca. Yo la sé hacer con malangra o con guineo verde. Pero igual, ya verán amigos, aquí van a ver el proceso de esta rica receta. ¿Por qué le pedí a mi abuela que hiciéramos esta receta? Porque esto es algo que yo comía cuando yo era niña. Yo viví un poco de mi infancia con mi abuela y recuerdo este platillo. Entonces le dije, abuela, hagamos un platillo que yo comía en mi infancia. Así es. Así que vamos a empezar. De primero vamos a condimentar las patitas. Mi abuela recomienda condimentarlas un día antes para que las patitas agarren el sabor de todos los condimentos que tú utilices. Puedes utilizar cualquiera, pero no puede faltar el comino. Y vamos a ponerla a cocinar con suficiente tiempo antes de preparar la comida porque las patas son un poquito duras y se tardan un poco en ablandarse. Y la yuca se ablanda fácil. Para la yuca, hay que pelar la yuca. Luego partirla, lavarla para juntarlo con los demás ingredientes. ¿Desde tamaño no los he visto en Honduras? Sí. No, mami, ya, ya, ya. Todas las semillas quiere llevar. Ah, pues sí, sí. A mí me gusta llevar cosas que traen. Eso. Ya te digo, ya tengo chiles palapeños, pero redonditos, chatos. A mi abuela le gusta colectar semillas de lo que encuentre. De flores, de frutas, de vegetales, de lo que sea, ella anda cargando semillas. También vamos a necesitar condimentos como este. Tengo cebolla, chile dulce, cilantro y ajo. El cilantro que se necesita es el de esta foto. Pero mi abuela y yo ayer fuimos al mercado latino, pero no pudimos encontrar. Culantro de Honduras. Sí, culantro de Honduras. Este, tiene diferente sabor al que se utiliza aquí. Ok, abuela, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos hacer? Primero unos pedazos de yuca en el asiento, en la olla. Vamos a poner unos pedazos en la olla primero. ¿Así? No, hay que ver todo. Ahora vamos a agregar... Las patitas. Vamos a poner en las yucas que ya pusimos unas pocas de las patitas. Estas ya están cocidas. Recuerden que tienen que cocinarlas antes. ¿La mitad, abuela? Sí. Abuela, ¿usted se acuerda cómo era yo cuando estaba niña? Bien inquieta. Yo recuerdo que mi bisabuela me llamaba Arsenia Sesos de Burro. Porque supuestamente yo era muy, muy necia, no hacía caso. Que le gustaba pelear con ella. Supuestamente yo peleaba con mi bisabuela, entonces por eso me decía Arsenia Sesos de Burro. Porque como mi segundo nombre es Yesenia, y allá me decían Yesenia, entonces mi bisabuela me llamaba Arsenia. ¿Qué más se acuerda de mi abuela? Era juguetón y no quiere que andar ayudando cuando uno estaba haciendo algo. ¿En serio? Sí. Esa parte no la he creado tanto. Pero créame. Yo recuerdo que yo dormía con usted y cuando me destapaba, cuando se me quitaba la cobija, la despertaba para que me volviera a arropar. ¿Se acuerda de esa parte? Sí. Ok. Ya pusimos la yuca y las patichas, ahora vamos a agregar los vegetales. ¿Tuvimos que utilizar de este? ¿Chilandria? Sí, porque pues no pudimos encontrar el que realmente va con este platillo. Abuela, ¿por qué se llama tapado? Pues me imagino que porque uno lo tapa con hojas, como uno lo cocinaba pero en otra clase de ollas, como de barro, y esas no tienen tapadera. Entonces le poníamos hojas otosa, grandes. ¿Hojas de...? Hojas de huerta. Ok. Hojas de plátano, pero se nos pasó ayer que fuimos al mercado a comprar las hojas. Así que ¿con qué lo vamos a tapar? Le puede poner un pedazo de nylon ahí. ¿Le vamos a agregar sal, abuela? Sí, un poquito. Porque mejor que quede simple y no salada. ¿Qué más? ¿Únicamente sal? Esperamos que quede de buen sabor. Seguro que sí. Este es el caldo donde se cocinaron las patitas. La vamos a poner aquí también porque tiene el sabor de las patitas. Y ahora esto lo vamos a poner a cocinar hasta que la yuca esté suave. ¿Verdad? Sí. Ok. Amigos, llegó el momento más esperado del video. El momento que más a mí me gusta y es cuando pruebo lo que cociné. Así que ahora, adelante. Bueno. Vamos a empezar por la yuca. Está caliente. Creo que a la yuca le falta un poquito de sal. Ya sé. Pero para salada mejor simple. Porque en los salados no hay remedio. Pero el sabor está muy rico. A mí siempre me ha gustado mucho el sabor de la yuca. A mí también. Me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de poder probar este platillo después de años y años y años que no lo comía. Porque en realidad lo comía únicamente. Recuerdo cuando vivía con mi abuela. Entonces tenía muchísimos años de no probarlo. Y siento que este tipo de comida me regresa a mi infancia. Así que, abuela, gracias por la receta. Gracias por estar hoy en el video conmigo. ¿Qué tal les pareció la comida? Está buena. Excelente. Así que, amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Ya saben, es un placer. Los invito a probar este tipo de receta. Yo sé que en algunas partes del mundo no se conoce o no se utiliza la yuca. Por ejemplo, en México. En México no saben que es yuca. No la comen, no la utilizan. Pero tal vez sí la malanga o el banano verde. Porque también se puede hacer con malanga o con banano verde. De cualquier forma sabe rico. No olviden suscribirse. Si este video les gustó, por favor, denle manita arriba. Y, abuela, ¿quiere decir algo o mandarle saludos a alguien? A tu mamá. Ok. Mami, saludos de parte de abuela. Bueno, amigos, mi abuela Bella y yo vamos a seguir comiendo nuestra rica comida. Así que nos vemos. No olviden suscribirse. Bye. Nos vemos, abuela. Bueno. No olviden suscribirse. ¡Vamos, abuela. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete! Gracias.